¡Oye! ¿Qué? ¡Necesito hablar contigo! ¿Otra vez? ¿De qué? ¡De nosotros! Pues de esta relación que bailaba todo el tíbulo ¡Oye! ¡Necesito hablar contigo! ¡Yo misma que yo ya me duele la cabeza! ¡Esa no era nada! ¡Hay que que amanecer un agua! ¡No! ¡Qué lo ha llegado! ¡Qué lo ha llegado! Sol, sol, moreno No sé cuál de los dos está fallando más La verdad, de una vez, el toque se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad, de una vez, el toque se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti A mi cura, gente y desamor, eso tú me diste a ti Tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar esta pasión? En tu tío, dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame, acaríciame Amémonos, amémonos Desde hoy hasta la eternidad ¡Porque la morenada es la lucha mayor! Hey, 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 hey Go, go Sal, sal, moreno No sé cuál de los dos está fallando más La verdad, de una vez, el toque se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad, de una vez, el toque se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti A mi cura siento y desamor, eso tú me diste a ti Tanto, tanto amor, ¿dónde fue a parar esta pasión? En tu tío, dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame, acaríciame Amémonos, amémonos Amémonos Desde hoy hasta la eternidad ¡Un, dos, un, dos! ¡Paciente amigos! Seremos Y hoy nunca más Recontarás Las chicasas de mi corazón ¡ при basic для liberation! Las chicasas de mi corazón Las chicasas Las chicasas de mi corazón Las chicasas del corazón Un, dos, dos, dos Con:"NitaPourfotazo', es un hombre Las chicasas de mi corazón